Hola, te quería enseñar estas figuritas de Chesaire que han llegado tres diferentes y es que quería que vierais el tamaño y la pintura, a ver si se aprecia porque es súper fosforita y además tiene un acabado súper mate ¡Qué majo! Es maravilloso Y ha llegado también uno de cuando aparece y desaparece medio transparente Son como de resina, no es plástico Viene así con pintitas para apoyar Una monada ¿Con cuál os quedáis? Yo no sé, la transparente me gusta mucho, pero Esto también... Una monadita